bienvenidos al canal yo soy bárbara yo vengo con la compra semanal y hacía tiempo que no hacía ninguna pero hoy voy a aprovechar que he ido a varios supermercados a comprar porque necesitaba varias cosas de diferentes sitios y entonces voy a enseñaros todo lo que he comprado precios y os voy explicando un poquito bueno voy a empezar primero por no sé si consum está en todas las ciudades la verdad que no lo sé aquí en valencia lo tenemos y ahí he comprado dos cositas solo que he comprado poquito pero bueno os voy a enseñar mira primero he comprado fideos porque quiero hacer fideuá y nos gusta hacer la fideuá no con fideo de fideuá sino con fideo del número 4 que sale muy rica y nada en mercadona los que tenemos es marca blanca y a mí personalmente no me gusta entonces he tenido que ir a consul a comprarlos del número 4 que podéis encontrarlos en carrefour en cualquier supermercado vale entonces como os digo fideo fideo del número 4 de la marca gallo y este os digo a ver a cómo está a un euro el paquetito y es paquete de cuatrocientos cincuenta gramos también quería hacer una receta con calabacín el calabacín el verde oscuro he ido a los diferentes supermercados que he ido y está agotado no está en ninguno entonces el que tenían en consumir al blanco que yo la verdad que no lo conocía y ha cogido el blanco pero he visto que el blanco tiene más propiedades y más vitaminas y es más dulce y más más fino que el verde oscuro así que bueno es el que había y he cogido este y estaba creo que estaba dos euros dos euros con 49 la bandejita y este lleva a ver si puedo verlo 800 gramos vale en consum ya aquí lo tenemos todo porque ya os digo que he ido a cosas puntuales que necesitaba que no encontraba en los otros supermercados después he ido a familias también es un supermercado que está aquí en valencia como os digo no sé si está en otras comunidades pero bueno aquí sí y también hay cosas puntuales que me gustan y la verdad que estaba mejor de precio y he ido allí porque también me pillaba cerca a ver vamos a ver por aquí he cogido la falta de naranja esta es de dos litros si no me equivoco si dos litros y está a un euro con 78 la botella de dos litros he cogido también estrella galicia son botellines de 25 centilitros aquí van 12 y estaba a 7 euros con 50 más menos que veo que vienen promocionando la serie de berlín que yo empezaba a verla ahora y bueno está entretenida bien es parecida a la casa de papel me gustó más la casa de papel pero bueno esta no está mal tampoco como os digo los botellines que no pesan nada porque los he metido ya en la nevera pero me he dejado aquí la cajita y aquí van 12 y a mí estrella galicia me encanta a ver qué más he cogido por aquí he cogido zanahorias bolsita esta es de un kilo la bolsita porque quiero hacer una receta también con calabacín y zanahoria y he cogido una bolsita de un kilo y está a un euro con nueve la bolsita esta vez es que había una promoción que es el formato ahorro que este ya lo he cogido alguna vez y la verdad que a mí la marca gallo me gusta muchísimo y cuando voy a algún supermercado que la tienen intento comprarla está a ver espaguetis de 675 gramos está un euro con 29 estos promociones también las he comprado alguna vez en carrefour suelen tener también estas por estas promociones que la verdad que está muy bien a ver cacao en polvo que he cogido este que quiero hacer chocolate que ahora ya apetece el vasito de chocolate y si hacemos si tenemos unos churritos o está súper rico he cogido el valor que a mí es el que más me gusta y quiero hacerlo en el robot de cocina mambo que sale muy muy rico y entonces pues he cogido este que es de medio kilo y está 2 euros con 89 el paquetito que luego lo que lo puedes aprovechar si haces unos gofres o haces cualquier cosita así que le puedes añadir con chocolate esta es algo de récord a ver qué más hemos cogido he cogido un pollo que me había parecido al principio que estaba bien de precio no está mal tampoco pero bueno luego comparando tampoco me ha salido tan barato quiero hacerlo en la freidora sin aceite y no es muy grande aunque le podría haber añadido un pollo un poquito más grande todavía porque cabe porque yo la freidora que tengo es la de nueve litros pero también tengo otra de cinco litros y medio y quiero probar hacerlo ahí con que tiene resistencia arriba y abajo entonces este pollo que es de kilo y medio pues me cabe perfectamente igual le añadir algunas patatitas y luego con vino pero de todas formas veréis receta por aquí también porque quiero probar hacerlo en la freidora que ya lo he hecho alguna vez que sale riquísimo pero bueno y el pollo estaba un kilo cien a tres euros con setenta y cinco el pollo como os digo es un pollo pequeñito que para las que tenéis las freidoras así más pequeñitas os cabe perfectamente también estaba muy bien de precio la cerveza mau esta es la de cinco estrellas y salía de normal la he visto que está sobre unos 10 euros por ahí el paquete de 12 y aquí la tenéis a seis euros con 99 se va a unos tres euros de un sitio a otro o sea que aprovechar porque merece la pena voy a dejarlo por aquí abajo vale también el suavizante concentrado a mí me encanta el mimosín y lo encuentro pues esto carrefour aquí en en este supermercado fabricas consum también los suelden pero aquí lo tenía muy económico estaba creo que era un euro más económico que suele estar en carrefour y en consumo entonces este está a dos euros con 49 que de normal yo lo he llegado a ver a tres euros con cincuenta o tres euros con 90 es el mismo sí azul vital que me encanta como te deja la ropa si tenéis oportunidad y lo veis comprarlo porque es que el olor que deja la ropa mezclado con este jamón que os voy a enseñar espera que los saco yo lo enseño si utilizáis el skip junto con el suavizante que os digo el olorcito que deja en la ropa dura un montón y sale muy muy bien yo suelo buscar también ofertas y en consumo era en consumo donde lo no me acuerdo muy bien y también creo que por amazon también salía muy bien de precio y te deja la ropa la ropa blanca a mí me encanta como la deja la deja súper limpia o sea que también si queréis comprarlo porque os gustará a mí es y me gusta mucho eso es un jabón para la ropa que me gusta mucho vino tinto este vino tinto de 88 barricas sale muy rico también y si lo veo en cualquier supermercado suelo comprarlo porque sale muy bueno bueno os digo sale muy bueno muy rico a mí el vino tinto no me gusta pero os digo lo que me dice mi marido que el vino tinto sale bueno porque a mí dame un vino blanco un vino rosado pero el tinto no 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 me entra pero bueno aquí mi marido es el que me dice cómo está el vino tinto yo os lo digo 88 barricas sale muy rico las galletas a ver si veo aquí las tengo yo suelo comprar estas porque me gustan mucho las tú con bacon las normales también pero cuando las encuentro con bacon me gusta mucho y así por la mañana igual si estás en casa y quieres comerte algo rapidito pues éstas salen muy ricas no os he dicho el precio del vino ahora que estoy pensando el precio del vino no os lo he dicho y la botella sale a dos euros con 95 que está muy bien así que si queréis así un vino que sale rico y no se va de precio esa las tú un euro el paquetito de tú también he comprado para el cuarto de baño me gusta siempre pone en el cuarto de baño porque así va soltando y el tema de cal y todo me gusta siempre tener algún cacharrito de estos y estos estaban creo que era un euro cada uno y estos llevan efecto antical cuatro funciones lleva espuma limpiadora fórmula antical protector contra la suciedad y frescor extra y este no sé según ya desde aquí ya se huele y huele muy bien así que a un euro cada paquetito he cogido también las plumas gallo también es el paca horro que está muy bien también y este lleva a ver si lo veo por aquí 675 gramos lo mismo que llevaba creo que los espaguetis y a un euro con 29 que está muy bien yo también como os digo si voy a carrefour que también los tenéis los paca horro si los veo siempre suelo coger porque a mí el la pasta el macarrón espaguetis y todo eso me gusta mucho también compro unas series de colores que el otro día hice un directo en instagram que si no me seguís por tiktok y por instagram en la cajita de información os voy a dejar enlaces para que pinchéis porque allí por allí voy compartiendo muchas cositas os doy información y nada a pinchar en la cajita de información y por allí os dejo enlaces para que podáis a suscribiros y seguirme por allí también también he cogido aquí la pasta de letritas que sólo la encuentro pues eso carrefour en mercado no no tienen ya quitaron la de letritas está la de estrellas estrellitas pero la de estrellitas a mí no me gusta dicen que es igual pero a mí no me parece igual entonces cojo la de letritas y ésta está a 85 céntimos y llevan 250 gramos y no me quedaba y entonces la visto allí la he cogido también y lo último que he cogido ya era el alcohol una botellita de alcohol que tampoco me quedaba y me gusta tener la botellita de alcohol un euro con cinco y lleva 250 mililitros y ahora ya seguimos vamos a seguir por mercadona mercadón también he ido hoy he hecho recorrido no quería darme tanta vuelta pero al final acabas comprando aquí allí de normal sólo comprar siempre mercadona pero como os digo necesitaba ir a varios sitios y entonces pues hoy me ha tocado huevos ya sabéis que suelo comprarlos allí xl la verdad que están viniendo bastante gorditos ahora no sé si es que mercadona se ha dado cuenta que estaban sacando la equisela un poco muy pequeña y el tamaño ahora está genial y están a tres euros con 25 la docena qué más he cogido queso rallado queso rallado para gratinar la bolsita estas de 200 gramos y esta está a un euro con 63 me gusta mucho este es elemental y para gratinar la verdad que sale muy bueno he cogido también queso para fundir porque la receta que quiero hacer lleva un poquito de queso para fundir que la quiero hacer también en la freidora así que estar atentos al canal porque eso estará guay también y quiero enseñar también bueno ya os iré enseñando el queso para fundir de normal suelo comprar el paquete más grande porque suelo utilizarlo mucho si hago las espirales de colores y pero esta vez he comprado el paquetito más pequeño y este está a 200 gramos a un euro con 25 el paquetito y este sale muy bueno también paquetito de aceitunas estas también me gustan mucho lleva individual tres paquetitos y compré las chupadedos que decían yo ya las había probado pero las compré de mercadona las chupadedos no me han terminado de gustar porque llevan muchas especies no sé no las de mercadona me han gustado y he vuelto a las rellenas con sabor anchoa que son las que más me gustan y esta está a un euro con 50 el paquetito de tres que la verdad que está muy bien es un poquito de atún con tomate y aceitunas yo hay veces que me hago los sándwiches lleva aceitunas atún aguacate tomate todo bien pequeñito y te haces un sándwich de esos y súper rico probar lo que os gustará caldo de paella como siempre el que siempre os suelo enseñar este es buenísimo para hacer arroz amanda paella de marisco fideuá este de aquí es un litro pone paella de marisco o de fideuá es muy consistente y le da muy buen sabor así que si tenéis que comprar algún caldo probar este y ya me diréis este está dos euros con diez y la verdad como os digo es el que siempre os enseño y es el que más me gusta de todos y si lo probáis me dejáis en la cajita de información si lo habéis probado y a ver si os gusta quiero hacer también no sé si madalenas bizcochos yo quiero hacer muchas cosas y he comprado bizcocho hay harina para bizcochos que esta me gusta también mucho y la harina está un euro con cinco el paquetito de un kilo de harina qué más he cogido taquitos de jamón me gusta poner a las lentejas me gusta ponerle taquitos de jamón no me gusta ponerle el taco entero yo le pongo unas taquitos de jamón y la verdad que sale muy rico también quiero hacer otra receta que lleva también un poquito de jamón por dentro que sale súper rica y la hice estas navidades y vamos buenísima y la quiero también grabar para que la veáis entonces he comprado estos taquitos de jamón que igual le pongo estos taquitos o no sé ya veremos pero bueno para las lentejas es el que utilizo no es el pequeño pequeño del todo es así grandecito y este es el que utilizo y los saquitos están a dos euros con sesenta y cinco me gustan también porque se puede separar utilizas uno y el otro si lo abres no se hace malo entonces así individuales me gustan mucho también he cogido cintas de bacon que son las que utilizo si tengo que hacer unos espaguetis o cualquier receta estas cintas de bacon salen también muy bien pack individual lleva dos packs utilizas uno y el otro no lo abres no se hace malo entonces ésta me gusta mucho también está a dos euros con diez a ver qué más por aquí el salami que éste también me gusta mucho que también lleva los los paquetitos individuales y así mejor también porque lo abres gastas uno porque las cortaditas menos menos son para un bocadillo entonces utilizas una y los otros no se hace malo porque muchas veces los paquetes que van enteros cuando lo abres al final alguna cortadita se seca y acabas tirando entonces estos están muy bien y el salami sale muy rico el de la marca de hacendado sale muy rico y está a un euro con 95 el paquetito de cuatro bueno que cuando hago el puré cuando me gusta mucho el sabor que le deja el puerro entonces le corto unos trocitos y se lo pongo el puré lo suele hacer en la mambo y la verdad que es una maravilla las que tenéis la mambo ya lo sabéis que es esta que se ve por aquí esto es una pasada en un momento tienes un puré y ella te lo va haciendo todo lo va marcando vamos maravillas en la cajita de información también os dejo enlace porque ésta es de cecotec por si queréis ver los productos que tiene cecotec os dejaré en la cajita de información también hay enlace por si queréis ir y mirar a ver porque ahora están de rebajas y hay precios muy buenos vale pues puerro van tres y suelo utilizar siempre cuando hago puré la parte de abajo más blanquita y luego la parte de arriba la utilizo cuando hago caldo que hago algún cocido pues le pongo la parte verde porque sí que es verdad que cuando alguna vez le he puesto la parte verde en el puré no sé no 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 le noto el mismo sabor no sé por qué pero no no me gusta me gusta la parte blanca el puerro está a dos euros con 28 el kilo sale cuatro euros con 65 y lleva 491 gramos por aquí nata montada que quería hacer fresas con nata y se me ha olvidado las fresas he comprado la nata pero bueno también la quiero probar porque me ha llegado también otro producto de cecotec para probar entonces quiero hacer nata montada a ver cómo sale y he comprado tres paquetitos y están a un euro con 95 creo que cada bric lleva 200 mililitros si no me equivoco a ver si lo veo por aquí si 200 mililitros cada bric y esta nata sale muy rica si tenéis tiempo de hacer la nata pues sale muy buena si no la de spray y listo que más la coliflor que tenía ganas de hacer coliflor hervirla y luego hacerla con bacon y con nata que sale muy buena también que también tenéis receta por aquí en el canal y sale muy muy buena si es y si no frita que a mí me encanta la coliflor frita me encanta y está a un euro con 99 el kilo y me ha costado tres euros con 33 o sea que una coliflor grandecita que me da para hacer la mitad frita y la otra mitad la haré hervida como os he dicho con un poquito de nata un poquito de cebolla un poquito de bacon sale muy buena entonces me da para dos recetitas y ya por último ya las patatas he cogido patatas la patata está un euro con 49 el kilo y aquí llevo un kilo 400 y me ha costado pues dos euros con 17 la bolsita de patata que la patata también me gusta mucho aunque estas últimas que he comprado la otra vez anterior las he notado que se me quedaban muy duras no lo sé igual es por la no sé no sé por qué puede ser pero eran también de mercadona y las no temas duras bueno y hasta aquí la compra semanal hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si os ha gustado el vídeo le deis un me gusta que os suscribáis al canal y nos vemos pronto chao